Música En nuestra comuna se dio inicio a las actividades de celebración de las fiestas patrias con el emblemático desfile cívico militar que se realizó en el barrio de Ciudad Sadelite de Maipú acompañado de vecinos, sociedad de defensa civil y las principales autoridades comunales Muy contento de poder conservar nuestras tradiciones, sobre todo este desfile cívico aquí en la Ciudad Sadelite un esfuerzo de la comunidad El desfile cívico militar es la instancia de participación de la Escuela de Formación Policial además de la compañía de bomberos El Alcázar, situada en dicho barrio de Maipú junto a colegios, organizaciones vecinales, clubes de adulto mayor y personal de SMAPA Bonito, bien organizado, los niños bien ensayados, muy lindo todo A mí me motiva por lo menos, me da ánimo todas esas cosas Espectacular, porque hay que mostrar las cosas, no toda la gente sabe lo que hay en la municipalidad y esta es una buena posibilidad, un buen momento para mostrar todo lo que hay La propuesta de este año, en este simbólico mes, es proponer a la familia una entretenida parrilla de actividades La invitación está abierta entonces para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar del mes de la patria como se merece en una ciudad feliz como Maipú Feliz 18 y desde ya todos invitados a la fiesta de la Nueva Chilenia ¡Suscríbete al canal!